Y yo te confío abierto, si siempre estabas en mi mente 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 Hay un hombre a su lado Y ahora estás junto a él No es que vaya a morirme Pero podría hacerlo muy bien Yo era un tipo muy fuerte Me las daba de bien Pero ella estaba muy bien Pero ahora está en mi gloria Y ella no quiere sentir Ella no tiene dolor Pero ella estaba muy bien Pero ahora está bien la gloria Y la gente puede cambiar Y el peces es nuevo No te los creería Nunca consigue en la gloria Pero esta vida me sirve Si todo es una mierda Yo era un hombre a su lado Cuando las cosas se ponen gloria Ella no quiere sentir Ella no quiere sentir Ella no quiere sentir Ella estaba muy bien Pero ahora está bien la gloria Mrecio a un hombre a su lado Miren la gloria Miren la gloria La vida no ve de atrás, ella me dijo te quiero, yo me sentía un cabrón, yo me estaba muy bien, pero estoy bien y morir, ella no quiere sentir, ella me quiere morir. Ella estaba muy bien, pero no está bien morir, ella no quiere sentir, ella me quiere morir, ella estaba muy bien, pero no está bien morir, ella estaba muy bien. Pero no está bien morir, pero no está bien morir, pero aún estamos morir. Lo que toca, toca. ¡Ey, ey, 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 escúchate! Aún las chicas estoy buscando, ella es la tía más privada. Y es lo más sobrecontrado, me he inventado para trobarlo. ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero que me venga a mi amor, que todo el día mi cariño, mi bailado no acabó. ¡Ey! Cuando llueves a sus manos, ella presenta el amor, ¡ah! Pero si me acompaño, quiero un sol que me lo muevo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!